Amo tus errores, me dominan todas nuestras emociones Y esa forma de mirarme, es fácil enamorarme Amo tu silueta, que se ofende y te hace verte más coqueta Y tu contenta nunca está, y eso tiene que cambiar Te la dedico mi amor Mi perfecta corazón, y de entre todas solo me gustaste tú Eres un ángel sin alas, solo eres tú, mi compañera predileta Me encanta cuando eres tú, tan ocurrente y tan rica en la intimidad Nuestro secreto, solo la luna y el mar Para contar lo que ha pasado Sueño y despierto a tu lado Muchas gracias a todos Ahora sí, chiquito, un abrazo Aquí te voy a atender también Imperfectos todos son, lo voy a decir acá Bueno, Gabito, muchísimas gracias por tu tiempo Por ser un orgullo mexicano Y compartir tu talento con todos nosotros Y estamos muy orgullosos de ti y toda tu generación No, yo quiero agradecer a mi público A la gente acá de Apple, de Apple Music A todo el personal, a todo el equipo Por hacer esto posible A todas las niñas hermosas que están aquí Me dan ganas de quedarme aquí A todos los viejones, muchas gracias Sigan apoyándome Venimos con puros éxitos Viejo, échale ganas a su carrera Muchas gracias, que pasen muy bonita tarde Aquí andamos a la orden Su compa Gabita, ya saben Gracias a Apple Music Gracias a todos